Hoy, en Informe 11, los miembros de esta banda están a punto de recibir una noticia que los hará reír y llorar al mismo tiempo. Son orgullo para toda Costa Rica. Este hombre es maratonista, pero corre descalzo. En esta barbería, o se entra como cliente o como difunto. Mientras en otros países se matan entre ellos, aquí. Nosotros somos Tierra Santa para Todos, un pedazo de Tierra Santa aquí en Costa Rica, donde respetamos las tres religiones. Y como muestra, trabajamos los tres juntos. Con su hermano, judío y cristiano. Es nuestra Tierra Santa. Y en la escuelita. ¿Será cierto que una mujer en cuarentena podría morir al salir al aire libre? ¿Algún día los elefantes podrían desaparecer? ¿Por qué los relojes hacen tic-tac? ¿De dónde surge ese sonido? Estoy más hoy en Informe 11. Gracias, queridos amigos, por iniciar su semana con nosotros. Y ojalá que estén dispuestos a pasarla muy bien. Ya vieron parte de lo que tendremos esta noche. Muchísimas sorpresas, también mucho conocimiento en la escuelita. Y yo diría que podríamos comenzar precisamente con eso, con la escuelita. Porque el lunes sin la escuelita, no el lunes. Así es. Por eso, querido profe, tiene usted la bondad de acompañarnos, por favor, aquí al escenario principal de su escuelita. Estamos muy ansiosos por conocer la respuesta. Voy a traerme un chiringuito de los escuelitos. ¿Por qué? Por aquellito, porque uno nunca sabe. ¿Por qué? Voy a agarrarlo de bastón para hacer el despiste por ahí. Buenas noches. ¿Cómo le va? Yo me he portado bien. Muy bien, gracias. Yo también. Bueno, he hecho el esfuerzo. Por ahí uno mete la de andar. No me quejo, no me quejo. La verdad es que tengo estudiantes de calificación excelente. Nati y yo somos cuadro de honor. Son cuadro de honor. Sapa. Yo estaba tan enterado. Yo no sabía qué era, si usted sabe, pero bueno. No, en artes plásticas es como tu profesor. Sí, sí, sí. Bueno, profe, bienvenido. Bienvenido, muchas gracias, muy amables. Qué bueno, qué bueno, profe, que nos acompaña como todos los lunes y vimos ahí cosas muy interesantes que va a desarrollar en la escuelita. Sí, sí, sí. Sí, hoy tenemos temas muy interesantes y estamos muy agradecidos con toda la gente que interactúa con nosotros a través de redes sociales, a través del correo electrónico y todo ese tipo de tecnología que ahora nos facilita la comunicación. Les cuento que Ana Lucía Cordero de San Rafael de Oriomuno nos pregunta por qué razón las personas cierran los ojos para dormir. Pregunta ingenua, diremos muchos, ¿verdad? Pero no tanto, porque cuando escuchemos la respuesta podríamos sorprendernos. Y por qué será cierto que la gente puede dormir con los ojos abiertos. Bueno, es un tema que traemos hoy para la escuelita. Pregunta y respuesta, ya ustedes saben la mecánica de este espacio. Si las damas que tengo a mi lado dicen que le entremos de una vez a la respuesta, pues le entramos porque ellas son las que mandan acá. Yo digo que le entremos de una vez. Vámonos a ver la respuesta. No se diga más. Nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, nuestro profe ya llegó, la escuelita ya está aquí, nuestro profe va a enseñar. Cuando una persona se entrega al sueño, el organismo entra en un estado de reposo total. Es una forma de entregar el cuerpo y todos sus órganos al trabajo mínimo. Así ocurre cuando la persona se encuentra en lo que se conoce como estado REM, que es una de las etapas del sueño en la que llegamos a la relajación total. Cuando estamos despiertos, por el contrario, los músculos están activos. Y aunque no nos demos cuenta, los párpados permanecen contraídos. No lo sentimos porque es un acto que el cuerpo hace de forma automática, es un reflejo natural. Cuando dormimos, los músculos se encuentran en estado intermedio. Las manos semicerradas, al igual que todas las articulaciones del cuerpo, que permanecen en estado intermedio por la relajación. En estado de relajación total, algunas personas tienden a mantener los ojos semiabiertos. Pero no quiere decir que estén durmiendo con los ojos abiertos. No es posible que alguien logre dormir de esa forma. Por lo menos, que lo haga deliberadamente. Profe, ¿por qué esa planta que se llama dormilona se cierra cuando le toca? Me llamo Lutels. Gracias. En Costa Rica, muchos la conocen como la dormilona. En otros lugares se le conoce con nombres diferentes como la sensitiva, la vergonzosa, moribibí, dormidera, e incluso en inglés se le llama la toshminat, no me toques. Pero los especialistas la tienen calificada como la mimosa pudica. Donde quiera que sea, la planta tiene como particular característica que sus hojitas se retraen con el mínimo roce. Las hojas compuestas por muchos foliolos se cierran y los tallos menores se dejan caer con todo su peso. La planta hace este movimiento como una forma de defensa ante posibles depredadores. Es una acción que se da por naturaleza. Una vez contraídas sus hojas, parece ser una planta marchita. También es un mecanismo que sirve para no perder agua en momentos de mucho calor y para protegerse del daño que pueda producir el viento. Este mismo mecanismo de cierre lo realiza la planta por las noches en un movimiento llamado nictinacea. Es un ritmo vegetal que se cumple y se regula por la luz natural. Giovanni, ¿por qué en los desiertos no crece la vegetación? José. En los desiertos del mundo, la característica más notoria, además del clima, es la carencia de vegetación. Condición que se da ya sea por la extrema escasez de lluvias o porque la intensa evaporación elimina rápidamente toda la humedad existente. Pero cualquiera que sea la razón, sin humedad las sales del suelo, como el sodio, el boro o el potasio, no aparecen. Y de esta forma el crecimiento de vegetación no es posible. Pero también tiene su parte en este fenómeno la acción del viento, que en este lugar es muy intensa por los contrastes térmicos que se dan entre el día y la noche. El viento es un factor de disgregación continuo de las arenas, lo que hace aún más árido el suelo del desierto. Giovanni, cuando la gente habla de un caballo de pura sangre, ¿a qué se refieren a pura sangre? Mi nombre es Rosaura. La raza de caballo de pura sangre Los cuales fueron cruzados con yeguas corredoras inglesas criadas en islas británicas. Hoy día se le llama caballo pura sangre a los que son descendentes directos de aquellos sementales. Y aunque los pura sangre son creados especialmente para correr, son también utilizados para equitación y otros entrenamientos combinados gracias a su condición atlética. Valga decir que el pura sangre es la raza de caballo más rápida y de las más valiosas en el mundo. 71 años y corre descalzo. ¿Quiere conocer a Chito Patapelada? No se lo pierda en minutos. Muy bien, Rosaura, muchísimas gracias por su pregunta, porque yo tampoco sabía a qué se referían cuando la gente habla de un caballo pura sangre. Y a ustedes, Luzania y Natalia, que les gusta eso de la equitación y de los caballos. Si tienen caballo o si compran caballo, les presto el chirillo. Digamos que yo no soy muy diestra, ya una vez conté algo que me pasó un sustillo, así que yo prefiero ver a las que sí son especialistas en el tema. Sí, sí, son muy bonitos, es todo un arte, pero de veras que no es para cualquiera. La pasión que implica, ¿verdad?, dedicarse a esto o estar relacionado con los caballos, creo que es algo que desde pequeñitos se debería trabajar. Y requiere mucho entrenamiento también. Sí, exactamente. Pero bueno, profe, muchas gracias. Información más que valiosa a la que nos trajo en esta primera parte. Ahorita nos vemos de nuevo. Sí, falta más, aún no se termina, ¿verdad? Venimos con la segunda parte en unos minutos. Muy bien. Y mientras, seguimos aquí nosotras. Sí, porque queremos contarles una noticia increíble, y es que 163 miembros de la banda de Acosta recibieron una noticia de la que toda Costa Rica se sentirá orgullosa. Y por supuesto que nosotros, Informe 11, nos hicimos presentes en esta gran sorpresa. Y todo se lo contamos en la siguiente nota. Esta es la banda municipal de Acosta, que con su música enamora a todo un pueblo. A todo un cantón y a toda Costa Rica. Charlie, Mauricio, Tatiana y Melanie, este miércoles, como de costumbre, llegaron a ensayar a la escuela de la localidad. Pero este no era un ensayo normal. Los actuales bicampeones del Festival de la Luz recibirían una gran noticia. Cada banda puede estar y tener el sueño de estar en el desfile de las rosas. Esperamos que lleguen y verlos enero 1, 2019. Y bienvenidos a nuestra familia. Felicidades a la banda municipal de Acosta y Costa Rica. Los esperamos. Así es, entre lágrimas y sonrisas, los más de 150 músicos de la banda se enteraron que serán parte del desfile de las rosas 2019. Y después de 14 años, esta es la primer banda costarricense que irá a representar no solo a Costa Rica, sino a toda Centroamérica en esta importante actividad. Bueno, uno se prepara para alcanzar todos esos éxitos. Pero la verdad es que cuando le dan la noticia a uno, se siente uno maravillado. Solamente queda darle gracias a Dios por este semejante premio. Entonces, muy agradecidos. Esperarlo, esperarlo. Bueno, no se puede describir la sensación de verdad. Melanie no recibió la noticia sola. Su mamá, quien la apoya en todo momento, también la acompañó. Una emoción inmensa, una emoción inmensa, porque nosotros no somos de Acosta. Nosotros vivimos por la zona de frailes y hacemos un sacrificio muy grande para traerle a ella el ensayo. Pero ella es feliz, en la banda ella es feliz, ella se realiza en la banda. Y para nosotros ir allá, bueno, es un sueño hecho realidad. Eso le he estado preguntando. ¿Es un sueño para usted? Claro que sí, o sea, es algo muy indescriptible lo que nosotros sentimos en este momento. Y creo que todos nos sentimos igual. Ahora su talento conquistará a Estados Unidos y más allá. Ay, Dios mío, yo siento que de verdad me da una emoción, que me dan ganas de llorar. Muchísimas felicidades, muchachos y profesores. Todo el esfuerzo, incluso de una comunidad, podemos decir, ¿verdad? Estábamos comentando aquí justo cuando veíamos la nota, todos los compañeros, que para una banda tener el honor de participar en este desfile de calibre internacional debe ser una de las cosas más gratificantes que les puede suceder. Así que muchas felicidades. Esto sin duda es fruto del esfuerzo, de la perseverancia y del duro trabajo, porque no es tarea fácil. Hay un arduo trabajo detrás de cada interpretación. Así que sabemos que les va a ir muy bien. Ahora concéntrense en seguir trabajando fuerte, que nosotros pues los vamos a seguir apoyando y toda Costa Rica. Don Luis Gerardo Ramírez literalmente colgó las tenis allá en San Rafael de Heredia para correr nada más y nada menos que a pata pelada. Sí, bueno, imagínense ustedes que él tiene 70 años y no le importa si hace sol, si es de noche, si es de día, porque él siempre está listo para sus maratones. Eso sí, descalzo, a pata pelada. Vamos a ver. Le dicen Chito pata pelada por su manera tan singular de correr. Eran las 11 de la mañana, pero a Chito no le importó quemar sus pies con el calor del sol, meterse vidrios, clavos o algún otro objeto. Tiene 70 años y se ganó el cariño de todo el pueblo de San Rafael de Heredia. Tanto que el próximo mes de octubre, el Comité de Deportes de San Rafael le hará un homenaje y le pondrá su nombre a esta cancha. Su manera de correr fue debido a una promesa que le hizo a su nieta en una de sus carreras. Tiene la gran dicha que he corrido 12 maratones con tenis y cuatro descalzos. Que ya ahí tiene la gran dicha que he corrido descalzos en Lyon, Francia, una maratón con un campeonato mundial. Chito, ¿por qué no vamos y me enseña todas esas medallas y todas esas cosas que usted tiene en su casa? Porque te puede rajar, ¿verdad? De que tiene un montón. Sí, yo quiero que ustedes visiten mi casa para que vean lo que... A ver en todo color, que vean todo lo que yo me he ganado, ¿verdad? Que no es lo mismo verlo en revistas y así que vean probablemente. Vamos, yo con mucho gusto le invito a mi casa para que vean mi casita, si Dios quiere que ahí ya van a ser muchas cosas bonitas. Entonces vamos para rajar un rato. Vamos a ver si Dios quiere y ahorita llegamos. Vamos, vamos. ¿Y nos vamos corriendo? Claro que sí, ese es mi gusto correr, ¿verdad? Vámonos entonces. Su casa es simplemente un museo con paredes forradas en fotografías que transmiten la historia del hombre que corre maratones descalzo. Sí, estos son cosas prácticamente porque es toda la historia de mi vida, ¿verdad? Porque la vida mía ha sido muy dura. Yo nací cuando mi papá murió, yo tenía tres años y yo no conocía abuelos, ¿verdad? Y de ahí para acá comencé a trabajar muy duro, ¿verdad? Yo tenía ocho años y andaba en la calle y trabajé, trabajé, trabajé y andaba trabajando, jalando ganado y jalando chancho en carnicerías, en mataderos. Y después entonces estudié muy poco, hasta tercer año en la escuela. Después hasta ya muy mayor, fue por lo que era acá de toma. Chito, y dígame una cosa, ¿a qué edad empezó usted a correr? A los 49. Ya estaba gastado, ¿verdad? Ya estaba gastado, pero ya todavía me quedaba mucha fuerza porque, como le digo, a lo que me trajo tanto, guardé mucha energía para el final, que creo que todavía tengo mucha energía. ¿Eso es por eso que están activos todo el día? Todo el día, porque uno tiene que ser como una fábula, estar en movimiento, ¿verdad? Tiene más de 600 medallas y trofeos ni se diga, pero siempre atesora a uno en especial. Tiene más de 600 medallas y trofeos de una carrera de contadores en 97, cuando estaba con los mexicanos a correr, que para mí este es el más lindo, porque cuando me dijeron que yo había ganado otro cofeo, yo no pude ir a recogerlo porque yo me había venido, yo nunca creía que había ganado. Me mandaron a avisar que tenía el derecho de otro cofeo, entonces yo lo mandé a recoger conmigo, yo estaba desamparado, ¿verdad? Y entonces, yo lo recibí con mucho cariño, igual que lo recibí a todo, pero este fue en especial. Viajó al extranjero y también corre a pata pelada. En Nueva York, Estados Unidos, tres veces. Nueva York, Juárez y Sacramento, California. Estuve en Chile, Perú, Brasil, ahora Colombia, y Dios, Francia, Nicaragua, Panamá y Guatemala, ¿verdad? Y Chiripó, que para mí Chiripó es otro país. Dígame una cosa, Chito, ¿cuál es el país que a usted más le ha gustado después de Costa Rica? Después de Costa Rica, ya hay Francia, ¿verdad? Francia y el Perú. El gobierno es poner la tenis y jalar. Uno tiene que ser como un carro viejo, despacito, despacito, y después ir avanzando, ¿verdad? Y eso yo no lo sabía, quería que eran poner las telis y dale, 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 ¿verdad? Entonces, pues yo aprendí y ya tengo como 23 años estar en esta, ¿verdad? En minutos, la historia del último copero San Gabriel de Sarri, ¿verdad, Rafita? Le voy a contar la historia de un muñeco que tengo por ahí. ¿En serio? Sí, claro. No hay que muñeco, Malín. Es increíble pensar que Chito tiene 70 años y que comenzó ya grandecito, ¿verdad? A los 40 y resto. Definitivamente el deporte hace maravillas en nuestro cuerpo, no solamente nuestra salud física, sino también mental. Así que ojalá que todas las personas, si tenemos la posibilidad y si Dios nos regala salud, que nos pongamos así manos a la obra y que trabajemos en nuestro cuerpo, que definitivamente es el único que tenemos. Así que hay que cuidarlo y que protegerlo, así como lo hace Chito, que vean, parece chiquillo de 15. Tiene dos décadas de empujar un carrito y en él no solo transporta hielo y sirope, sino que las historias personales y las de un pueblo. Don Rafita puede presumir, puede rajar que es el único y el último copero de San Gabriel de Sarri. Se dice que en San Gabriel de Sarri no hay nadie como Rafita y eso tiene una razón de ser. ¡Coco del último San Gabriel, primero y último! Él es el único copero que ha existido en el pueblo por 20 años. Uno se siente muy feliz porque cuando yo compré esa carreta, yo contaba con una risa de la alegría que Dios me había reparado una carreta y ya cuando yo comencé a ver ese gentil haciéndome en fila, yo me sentía muy feliz, muy desgraciadamente, muy alegre. Alegre, alegre, que uno se siente de verdad que uno no cabe en el zaparado. Rafita se siente tan orgulloso de su trabajo que asegura que cuando muera continuará esa tradición en el más allá. Cuando ya los morimos, me llevan flores, esos que son bienvenidos al copero, Rafa. Y cuando llego lleno, San Pedro le compra cinco. Rafita, me llama la atención que usted no es catima echándole nada, ¿verdad? Sí, no, además hay que echarle buena leche, buena de todo, para que la persona de verdad quede bien su pecho de comerse el copito, el gran copito. Va buena leche, lleva buen sirope, lleva de todo. Usted es bien alegre, ¿no es? Yo soy bien alegre, más cuando veo a una chiquilla linda por ahí que llega a comprarme los copos, más me ilusione yo. ¿Regalan los copos? Regalos los copos. O sea, yo en serio, una persona que yo vea que se le puede dar el copito, un chiquito, humildito, no señora, se lo voy a regalar al niño. Se lo voy a regalar al niño, como a una señora, como a un señor o así. Este copero se siente orgulloso de su carrito, el cual tiene dos décadas de acompañarlo, y por eso en él preserva algunas reliquias. Oiga, ¿y este osito qué? Ese osito lo tengo ahí como para un lujo, es un lujo. Ajá, pero ¿y quién le regaló ese osito? Eso me lo regaló la dueña que era mía. ¿Un viejo amor? Un viejo amor, que no lo olvido, pero ahí vamos. Es el recuerdo de... Es un recuerdo de nuestra vida. ¿Tiene alguna reliquia aquí que tenga muchos años? La imagencita que es del Espíritu Santo, ¿sabes? ¿Está? Es el de un niño. ¡El copero que es el ama del más amado de San Gabriel! Con su carrito de copos y su singular alegría, Rafita sacó adelante una familia de cuatro hijos. Él asegura que en todo este tiempo vendió un millón de copos, y a sus 60 años espera seguir como el número uno y el único copero de San Gabriel de Cerrí. ¿Quién es un copito, Rafita? Aquí de San Gabriel de Cerrí. ¿Quién es? Sí, sí, ¿verdad? Rafita tiene buen sabor y muchísimas historias. Y también se ve bien higiénico el asunto. Ah, sí, por supuesto. Si no, no estaría ahí con ese negocio tan exitoso. Un saludo para él y para toda la gente de San Gabriel. Bueno, amigos, si vamos a hacer un corte, quédense ahí. No se vaya, póngase cómodo. Estírese. Agarra el esposo, la esposa, así bien, así, así. Que nosotros ya casi estamos de vuelta con muchísimas más historias. Ya volvemos. Más adelante, en esta barbería o se entra como cliente o como difunto. Mientras en otros países se matan entre ellos, aquí. Nosotros somos Tierra Santa para todos. Un pedazo de Tierra Santa aquí en Costa Rica, donde respetamos las tres religiones. Y como muestra, trabajamos los tres juntos. Musulman, judío y cristiano. Y no se pierda la segunda parte de la escuelita. ¿Podría una mujer realmente fallecer durante la cuarentena? ¿Algún día los elefantes desaparecerán? ¿Cuál es la razón, la causa por la que los relojes hacen tic-tac? ¡Volvemos! Y nos complace que siga con nosotros en esta noche, en donde continuamos con más historias. Y nos vamos hasta Palmares, porque fíjense que allí la peluquería de Emilio se ha hecho muy popular por una razón muy especial. Y es que entre el peluquero y los clientes han formado una colección que usted tiene que conocer. Nosotros visitamos el lugar y Emilio, el peluquero, nos contó todo acerca de su colección. Algo tienen en común los sepelios y la barbería de Emilio González. Y eso lo saben los clientes, porque no es extraño verlos llegar con encargo en mano para aumentar la lista de fallecidos en la barbería. Hola, don Emilio. Hola, don Fabio. ¿A quién le traigo esto? ¿Por qué haces yo? ¿Cómo le va? ¿Qué le trae, don Fabio? Ah, un recordatorio de Marín. De Manuel Marín. Hola, muchas gracias, Fabio. De no. Vamos a ver si lo... Lo metemos a la colección, don Fabio. Sí, claro. Por una singular razón, en este local, popular por demás, en Palmares, se conserva el recuerdo de muchos de los vecinos que se han ido al cielo. Casi todos los que me traen, los recordatorios. Sí, esto sucedió por un accidente que hubo, una muerte que nos dolió a todo el pueblo, nos conmovió y nos dolió mucho. Mataron un señor en Santiago de Palmares, en un bar. Sí, mataron un señor y en una apuñalada salió en el periódico, en el periódico de Costa Rica, sí, salió el señor Greimen Carranza. Entonces la gente llegaba a preguntarme, ¿a quién fue que mataron? ¿Cuál es el muchacho? ¿Era este que tiene aquí, no? Este, sí, señor. Sí, y... Sí, este es Greimen. Sí, lo... ¿Con él empezó la colección? Con él empezó, porque como salió en el periódico, yo iba y le enseñaba a la gente, ¿a quién fue que mataron? Al muchacho que es abogado en el hospital de San Ramón, pero ¿cuál es? Entonces iba a abrir el periódico y les enseñaba la foto. Y me cansé de enseñarla y la pegué en la pared. Por esa razón, la barbería se ha convertido en un punto noticioso para todos. La gente de ahí vino la colección, ah, yo tengo el recordatorio Julano, yo tengo el otro. Se los traen. Y de ahí para acá me traen mis amigos y mis familiares y conocidos, me traen el recordatorio de los que ya partieron de los difuntos. Bueno, pero no solo eso, también veo la fotografía de dos grupos musicales. Ahí tengo tres grupos musicales, sí, con mucho orgullo, palmareños, sí. Los Condes, después se llamó Naturaleza, Papel y Lápiz, que algunos integrantes de ahí forman parte en el otro conjunto. Y Distancia, uno de los primeros de acá en Palmares, sí. ¿Y estos son otros clientes? Estos son clientes, sí, señor, pero estos casi no los veo porque llegan de la madrugada y me buscan. ¿Ahora me gusta que haya mucha gente? No, ellos no, por sí, sí, por los otros. Con los recordatorios y con el buen humor del peluquero, en este local se logra un ambiente de mucha camaradería, que ya los vecinos conocen y por eso llegan en buen número cada día. Me llama la atención que dice, corte de cabello 3 mil y pelón 2 mil, más barato el pelón y usted tiene que cortar más. Tengo que cortar más y más barato, sí, es que es muy fácil, sí. Es muy fácil hacer. Sí, es un robo, como robar chancletas en la playa, meto en pie, meto el otro y nadie lo vio robando, todo serio. Así es cortar el pelón. Así es cortar el pelón. El barbero dice que a su negocio, el que no llega como cliente, llega como difunto. Más adelante le contamos la historia de estos seis muchachos que tienen algo en común. ¿Qué será? En unos minutos hablamos. Claro, con razón era tan popular esa peluquería, o es tan popular. No sé de qué tantas personas acostumbran visitarla, pero bueno, vemos que allá en el pueblo de Palmares es bastante famosa y reconocida. No en vano, ¿verdad? Por todo lo que vimos en la historia. Y ahora les vamos a hablar acerca de Carolina Dada. Carolina Dada es una mujer profesional que basa su éxito en el orden, la disciplina, la capacidad también de escoger quién la asesora económicamente. Así es, esta historia de inspiración y superación personal es digna de ser conocida. Aquí la tienen. Desde hace 25 años la vida llevó a Carolina a convertirse en empresaria y desde entonces combina sus funciones como tal con las de madre y esposa. Si se le preguntara qué la ha llevado al éxito, dirá que las buenas decisiones, la organización y el haberse acercado a la gente y las instituciones que le dan seguridad es lo que le permite tener hoy una vida satisfactoria, que le da tranquilidad y posibilidad de relajarse. Mi primera cuenta bancaria, la primera que abrí en mi vida fue en el Banco Nacional y la mantengo. Tengo ahora además fondos, tengo todos los productos que tiene el Banco Nacional, yo los utilizo, creo que me facilitan la vida, creo que me hacen no tener que ir a un banco y perder lo más valioso que tengo, que es mi tiempo, ¿verdad? Les agradezco muchísimo todo lo que hacen día a día para que mi vida sea más fácil. Carolina no tiene secretos, con gusto comparte las claves de su éxito. Creo que es la mejor opción a nivel nacional, nosotros podemos tener que la seguridad de que están los fondos seguros en este banco, que es el más grande de Costa Rica, que tenemos la mayor cantidad de facilidades, hay cajeros en todo el país. El hecho de tener su vida prácticamente controlada hoy le permite aconsejar a otras personas sobre los pasos a seguir para lograr la tranquilidad que todos necesitamos. BN Mujer presenta Mujeres Exitosas, Banco Nacional, juntos somos progreso. Bueno, y ahora vamos a conocer la historia de una agrupación musical que tiene una particularidad, nosotros queremos compartir esa particularidad con todos ustedes, ya verán de qué se trata. Así es, se trata de una cimarrona muy particular, los Garroeros, así como lo escuchan, ese es su nombre, y bueno, pues ellos nos van a contar alguna que otra particularidad, no solamente de su apariencia, sino qué es eso que tienen en común. Veamos. Y su padre, ahora fallecido. Hace unos 15, 22 días, este, mi papá falleció, y él fue el que fundó la cimarrona en Esparza, hace 34 años, y debido a eso, generó todos sus hijos cimarrones, más músicos. O sea, todos los integrantes de esta cimarrona son hermanos. Todos somos hermanos, y hay un nieto que es más grande en tamaño, pero es sobrino de nosotros. Y su papá como músico nunca vino aquí a tocar con ustedes. Claro que sí, todos los cuatro años que ha estado el festival de aquí en Palmares, él le ha venido, y este año, pues, por el motivo no vino. Supongo yo que para ustedes debe ser una presentación muy emotiva hoy, entonces. Muy especial, porque a él siempre le gustó esto, de esto que organizaron, entonces para nosotros es muy importante venir aquí. Chepita, se trajo usted todos los hijos a tocar aquí, esto va a ser un desorden. Ah, sí, ellos siempre lo hacen. Dicen que son escandalosos, alegres, dicharacheros y todo. Igual que el papá. ¿Así era el papá? Así era el papá, siempre le gustó todo lo que fue la música, la cimarrona, todo, todo. ¿Y en Esparza ya se les conoce? Ah, claro que sí, a nivel nacional. La participación de las cimarronas arrancó con un pasacalles que levantó los ánimos entre los vecinos. ¿Y por qué todos ellos tienen un instrumento, saxofón, trompeta, trombón y usted no? No, pues yo los enseño a ellos. De veras. ¿Usted los ve de lejitos? Sí, de lejos, sí. No, yo en la música no, me gustó mucho la música, pero como no fue mi fuerte, entonces traté de fomentar en ellos todo lo que fue la cultura de la música. Y más tarde se entró de lleno en la competencia. Cada una de las participantes tendría 10 minutos para convencer al jurado. Y de forma bulliciosa, alegre y divertida, se llegó al momento esperado. Y los ganadores del cuarto festival de cimarronas palmares 2017 son los ganadores. Bueno, felicitaciones muchachos. Gracias por ese primer lugar y a la familia de la cimarrona 25 de Cuyo. Mi papá allá arriba está de fiesta, tengan eso por seguro, ahí están bailando con nosotros. Ahora voy a hacer una pregunta a doña, ¿cómo era? Doña Chepita. Doña Chepita, ¿a dónde la celebración ahora va a llegar? Ah, en la casa. ¿En la casa van a celebrar? Siempre, siempre, ellos son muy unidos, siempre estamos en la casa. Ah, en primer lugar, señor. Gracias a Dios, este, muy merecido lo tienen y también que él allá arriba, pues, se sienta también orgulloso de ellos, ¿verdad? Bueno, los felicito y tienen derecho a ir a disfrutar allá de Esparza, que lo sepa todo el mundo. Y vayan porque tienen que tocarse una última pieza que les pidieron ahí. ¿Está bien? Aplausos. Muchas gracias. El premio se fue a Esparza y la actividad cerró con una pieza más de los garroveros. Muchísimas felicidades a los garroveros y como bien lo dijeron ellos mismos, pues, allá en el cielo estará también aplaudiendo y disfrutando de este merecido reconocimiento su padre y fundador. Bueno, amigos, y es momento de enterarnos que tendrá a don Alexis Rojas en NS11 a partir de las 10 en Punta, así que le damos el saludo especial de las buenas noches a don Alexis para que nos brinde un adelanto de lo que tendrán a partir de las 10. Buenas noches, don Alexis. Buenas noches, Natalia Luzania, a todos nuestros amigos, gracias por acompañarnos. Así es, en algunos minutos tendremos, entre otras cosas, las siguientes informaciones. Bueno, aquí tenemos el caos vial que hoy experimentó la ciudad capital. El responsable es el puente del Bajo Lolezma por las fuertes inundaciones de hoy y la lluvia que obligaron al cierre de esta importante vía, que, bueno, ya cumplió su vida útil y habrá que pensar en un repuesto aquí en el Bajo de los Lolezma. Estaremos hablando, entonces, de este tema y de lo que está pasando en el país con la gran cantidad de inundaciones e incidentes con la lluvia. Igualmente, vamos a otro tema importante. Vamos a hablar también de lo que pasó hoy en corte plena, la corte plena que se reunió en secreto, donde se estaba hablando de la posibilidad de pedirle la renuncia al fiscal general Jorge Chavarría, pero los magistrados desistieron de hacer esta petición. Además, el fiscal nos dijo que, aunque los 22 magistrados le pidan que se vaya, él, por supuesto, que se irá allí en la Fiscaría General de la República. Hablamos también de reportes. Tendremos un reportaje sobre la venta dudosa de entradas para el partido entre Costa Rica y Honduras. Un aficionado dice que compró 55 entradas para este partido en una cuenta paralela de Special Ticket. Así es que tenemos un reportaje en la sección de deportes sobre este tema. ¿Qué está pasando con estas entradas? Igualmente, hablaremos de la situación que se vive en Puerto Rico a una semana del huracán María. Filas interminables en Puerto Rico para comprar lo que sea, gasolina, alimentos, agua. La situación bastante complicada en esta isla. Así es que con estas y otras informaciones, les espero en algunos minutos. Vuelvo con Usani y Natalia. Muchísimas gracias, don Alexis. En pocos minutos nos contactamos de nuevo. Y en el centro de Acerrí existe un señorón que todos dicen que nunca se puede quedar quieto. Bueno, y es que es conocido como Macho Zamora. Es cruzrojista, cocinero y además coleccionista. Y nos abrió las puertas de su casa para conocer su historia. Al ritmo de la música antigua en un rinconcito de su casa. Se encuentra en un carro. Su profesión es la gerencia de ventas. En el pueblo de Acerrí todos lo conocen como Macho Zamora, desde que era muy pequeño. Cruzrojista desde hace 28 años disfruta cada segundo ayudar a los demás. A mí lo que más me gusta es ayudar, ayudar a las personas que más lo necesitan. Cuando hay necesidades, pues tener uno la voluntad y la inteligencia para poderle servir al que más lo necesita. Siempre y cuando sea desde un punto de vista voluntario. Pero no conforme con ayudar a la gente, don Carlos disfruta también su convivencia con el medio ambiente. Aquí tenemos unas matitas de algunas orquídeas, algunas guarias, algunas matitas como las tortugas, helechos. Somos también muy aficionados a tener plantitas en nuestra casa. Junto con mi señora siempre le estamos dando el cuido que corresponde a las matitas. ¿Qué es lo que más le apasiona de esta faceta suya con las matas? El cuidarlas y el verlas florecer. Otra de sus facetas es coleccionar antigüedades como estas. Esta caja registradora era de pulpería La Geisa, que fue fundada en 1902. Esta caja registradora tiene aproximadamente 115 años de existencia. Pues ya quedó obsoleta y yo me la traje de recuerdo. Este negocio era un negocio familiar, mi abuelo. Después pasó a un tío, después a mi papá y después estuve yo. Bueno, algo muy importante que yo guardo con mucho recuerdo es una giganta de payaso. Una mascarada que me hizo el payasero Calimán. Esa máscara es de puro papel periódico. Bueno, tenemos una romana, una romana que se usaba en la pulpería La Geisa. Es una romana que tiene aproximadamente unos 90 años. Es una romana de reloj, grande, tiene su palangana, lo que decimos para pesar. Donde se pesaban las libras, las onzas de los diferentes productos que vendían mi abuelo y mi papá también. Y al ritmo de una buena cimarrona y unos buenos chicharrones conocimos su faceta como bailarín, pero sobre todo su noble corazón al servicio de su pueblo de Acerrí. De mucha admiración, porque él está siempre dispuesto a darse por su prójimo. Él siempre está dispuesto a ayudar. Él no espera nada de cambio, ni siquiera palabras de cariño, nada. Él siempre está dispuesto a darse por las demás personas. Ayudarle al prójimo, servir a quien uno pueda, servir con todo el corazón sin ningún interés de lucro, sin ningún interés de nada. Qué un aplauso para Macho Zamora, qué personalidad, qué autenticidad. Y me gustó muchísimo cómo cerró la nota precisamente cuando él aclara, así lo dice abiertamente, de que hay que ayudar al prójimo, porque vivimos en un mundo tan acelerado, Nati, tan acelerado, donde todo el mundo está en el corre-corre, y todos pensamos en yo, 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 y después yo. Y si vemos que alguien se cae, preferimos tomarle una foto, subirla a las redes sociales, y, oh, ay, aquí ayudando, aquí en el puente, ¿verdad? Y ahora pensamos más en redes sociales o en esa exposición pública que, en serio, en salirnos de nuestra zona de confort y ayudar a otros. Así que bien por Macho Zamora y por todas esas personas que caminan una milla extra. Y qué buenos chicharrones, qué bárbaro, se los cocinan, así del rico, como dicen, ahora que proban. ¿Para qué le decimos que no, sí, sí? Hagamos una pausa y ya casi regresamos con más, porque viene la escuelita. No se la vayan a perder. Nos vamos a un segundo corte comercial, pero regresamos con nuestra Tierra Santa. Nosotros somos Tierra Santa para todos, un pedazo de Tierra Santa aquí en Costa Rica, donde respetamos las tres religiones. Y como muestra, trabajamos los tres juntos. Consulman, judío y cristiano. Y no se pierda la segunda parte de la escuelita, la razón por la que los relojes hacen tic-tac. ¡Regresamos! Con más historias, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Sabe usted que tienen en común un judío, un musulmán y una cristiana? Bueno, más de lo que ustedes se imaginan. Una amistad que se forja todos los días en Tierra Santa, pero la de Costa Rica. La Tierra Santa es el territorio geográfico donde se desarrollaron escenas bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy en día, abarca países del continente europeo, africano y aseano. Y ahora también en nuestro país hay un pedacito de Tierra Santa, en el corazón de San José. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y toda tu amor. Buenas, soy Ingrid y soy cristiana. Buenas, soy Ingrid y soy un pedacito de Tierra Santa. Buenas, soy Ingrid y soy Cristiana. Buenas, soy Ingrid y soy un pedacito de Tierra Santa. Hola, soy Asad y soy musulmán. Orán nació en Israel. Ingrid Estica y Mahdi Chilén. Tres personas que nacieron en países diferentes y que practican religiones distintas, pero que desarrollaron una amistad que va más allá de sus creencias. Por eso decidieron crear un lugar donde todas las religiones son bienvenidas. Nosotros somos Tierra Santa para todos. Un pedazo de Tierra Santa aquí en Costa Rica, donde respetamos las tres religiones. Y como muestra, trabajamos los tres juntos. Musulmán, judío y cristiano. Aquí hay desde imágenes religiosas para los católicos. Pero también se encuentra la Torá y el chofar. Tenemos la Torá con hebreo y español. Tenemos una línea de salmos de la Torá, de la Biblia, todos en hebreo y español. Cada forma representa como una declaración para despertarnos, para experienciar la conexión con el divino, con Dios. Y aquí los musulmanes encuentran el Corán. Y como te mencionaba, esta fue la revelación que fue hecha a través del ángel Gabriel, al profeta Mohamed Salájoleis Basala. En rigor, vas a encontrar todos los profetas del Antiguo Testamento, de la Torá, vas a encontrar a Jesús también en la Biblia. Todos los vas a encontrar acá, pero esta es la culminación del mensaje entregado de Dios a los hombres. Más allá de sus creencias religiosas, ellas le dan prioridad al respeto y al libre albedrío. La fe es algo personal. La práctica es algo personal. Aquí trabajamos juntos, mantengamos una relación buena, con respeto y tolerancia, persona a persona. Cuando Asad necesita su tiempo para orar, va atrás, oa sus oraciones y listo. Cuando Ingrid va a la iglesia en domingo, va a la iglesia en domingo. No tiene nada con esta relación en el trabajo o relaciones personales. No hay problema. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito. Vean ustedes como sí se puede, ¿verdad? Sí, 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 claro. Al principio, cuando presentamos la nota, dijimos, bueno, pero ¿qué pueden tener en común? Y vean ustedes, cuando se quiere, se puede, definitivamente. Y aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que convergen tantas culturas chiquititos, pero ¿cómo logramos albergar tantas culturas, tanta diversidad? Y bueno, bonitas experiencias las que se pueden vivir visitando esta tienda. Que trascienda el mensaje de esta nota, ¿verdad? Vamos a seguir aprendiendo con el profe esta noche, porque ya yo estoy ansiosa de escuchar esa segunda parte. Sí, venimos con una segunda parte de la escuelita interesante. También, precisamente, quería hacerle una pregunta a Natalia. ¿A Natalia? Cuando usted tuvo bebé... Ay, bueno, bueno. Bueno, ustedes no están teniendo la respuesta a una pregunta, ¿verdad? Que por qué los chinos no se besan. Profe, ve a Luzania, yo le dije que había que hacerla. Yo tengo la respuesta. De don Ricardo Jiménez. Yo tengo la respuesta. ¿Qué será? ¿Los chinos sí se besan? Sí se besan. Sí, la esposa de mi hermano es chinita y ellos se besan. Sí, claro. Don Ricardo, yo le voy a ser sincera, yo no hice la tarea. No la hice. Entre los trabajos de la maestría, mi esposo, la bebé, los trabajos, yo no tuve tiempo. Profe, si quiere póngame cero, pero yo no la hice. Bueno, ahí está ya, don Ricardo. Ya le dieron respuesta, don Ricardo. Yo sí la hice, lo intenté. Y yo digo que los chinos sí se besan. Usted descubrió que sí. Yo digo que sí, porque lo veo con mis propios ojos. Pero cambiamos de tema. ¿Qué decía, profe? Bueno, le decía a Natalia, le preguntaba más bien, cuando tuvo bebé, ¿cómo le fue con la cuarentena? ¿Se cuidó demasiado? ¿Usted tiene algún temor? Vea, yo me cuidé mucho porque mi suegra me dijo, cuídese, que se le puede secar la leche, cuídese. Y yo le hice caso a mi suegra, que quiero mucho. Pero la verdad es que se me hizo eterna, muy aburrida. No salía ni al patio de mi casa, entonces me emboté mucho. Yo no sé si vuelva a ser cuarentena. Han cambiado mucho, ¿verdad? Las creencias con respecto a esto. Yo tengo amigas que al día siguiente que dieron a luz, ahí andan como si nada. Bueno, pues la primera pregunta de esta segunda parte de la escuelita tiene que ver con... Con el postparto, la cuarentena, exactamente. Vamos a poner algunos detalles aquí en esta respuesta que tenemos para esta primera pregunta de la escuelita 2. Profe, ¿será verdad que una mujer en cuarentena no puede salir al aire libre porque arriesga su vida? Víctor Bermúdez, gracias. Víctor Bermúdez, gracias. Los médicos enviaban a la paciente a la casa con la orden de mantener reposo total y no levantarse de la cama. Pero con el tiempo se descubrió que no levantarse era el primer atentado contra la salud de la mujer que recién daba luz. Ahora más bien el médico espera que la madre camine las primeras ocho horas después del parto y que empiece a retomar su dieta. La mujer puede caminar y hacer una vida prácticamente normal aún al aire libre, eso sí, sin hacer esfuerzos extremos. Giovanni, dígame una cosa, ¿usted cree que algún día los elefantes llegan a desaparecer? Mi nombre es Marta Bonilla. Estadísticas publicadas recientemente arrojan cifras alarmantes en cuanto a la permanencia de los elefantes en la tierra, pues indican que unos 100.000 fueron abatidos por cazadores furtivos en término de dos años. Este resultado indica que la población de estos paquidermos podría desaparecer en el continente africano en término de 10 años. Estos números publicados en la revista Proceedings the National Academy of Science son los primeros en determinar cómo afecta la caza ilegal de elefantes a la especie existente en África. Los investigadores indican que irónicamente cuando se apreció un aumento en la matanza de elefantes, se dio al mismo tiempo un incremento de la actividad comercial ilegal de marfil con destino a China. Los conservacionistas llegaron a la conclusión de que en un solo año se caza 33.630 ejemplares. Este declive podría barrer a la especie en muchos puntos del mapa, según los expertos, quienes se muestran alarmados por las dimensiones del problema que amenaza a los elefantes. Profe, ¿por qué los relojes hacen tic-tac? ¿De dónde viene ese sonido? Mi nombre es Melisa Morales. Los relojes actuales que operan con tecnologías avanzadas no emiten ese sonido característico descrito como tic-tac. La mayoría de ellos opera con energía eléctrica, de manera que no producen sonido alguno. Pero otros sistemas operan con mecanismos más complejos. En este caso, el elemento fundamental en la máquina es un péndulo que cuenta con dos ganchos. Ese péndulo se conoce como áncora. El áncora se introduce entre los dientes del filo de una rueda y cada vez que lo hace es donde se produce el sonido característico. Mientras la rueda va girando lentamente, las manecillas del reloj van dando vueltas. El motor eléctrico no cuenta con el áncora y por tanto la máquina gira de forma diferente sin producir sonidos. Está muy interesante. Yo por ahí decía que eso del reloj tenía sentido. Ahora, hay gente que le dice tic-toc y otros tic-tac. Que a uno se acomoda como le gusta. Está muy interesante, profe. Eso de los elefantes me da un susto. Yo tengo la fe de algún día conocer uno en persona. Sí, verdad. Y qué pena que los cazadores estén colaborando ahí para este exterminio. Y bueno, en cuanto a la cuarentena, dicen que fue también muy importante cuando aparecieron los antibióticos. Entonces, que permitieron hacer tratamientos mucho más favorables. Pero entonces ha cambiado la cosa, entonces. Ha cambiado el asunto. Sí, 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 claro que sí. Qué dicha, ¿por qué? O sea, Nancy, entonces cuando tenga el otro bebé ya los cuatro días puede ir a trotar. Ah, yo ahí salgo. No, es que también, de verdad, es como un enclaustramiento ahí que uno pasa, ¿verdad? Porque todo es un miedo y que hay, que hay más el cansancio y todo. No hay más... Pero con balance, ¿verdad? Y el cuidado del bebé, ¿verdad? Lo que implica 24-7, ¿verdad? No, pero yo de verdad ni al patio de la casa salía, yo decía... ¿Qué me puedo ir ya? Sí, pero dicen los doctores que es importante que la persona, ojalá ocho horas después, ya esté caminando. Sí, sí, eso sí, eso sí es muy importante. ¿Cesárea o no, verdad? Bueno, que el médico diga, ¿verdad? Bueno, profe, muy interesante esta segunda parte de la escuelita. Muchas gracias, como siempre. No, no, con todo gusto. Gracias por abrirme la puerta, como siempre, y dejarme pasar aquí a la sala de la casa de ustedes. No, hombre, de su casa también, y que ese aquí, que no se vaya muy lejos, porque vamos a ver un adelanto de lo que mañana ofreceremos a toda la gente, así es que ustedes no se lo pierdan. A ver qué viene, a ver. No se pierda el mochilero, porque me vine a mochilear precisamente a Punta Arenas, esta linda provincia, el puro centro, en compañía del buquitico. Él me va a llevar a pasear en bote. ¿Buki qué? ¿Cuál es? ¿Es este bote de acá? No, no, ese no es. ¿Ese de ahí? No, pues ese tampoco. ¿El de allá? No, no, ese no. ¿Cuál es, hombre? Es el que está allá, detrás de aquel. Ah, no, hombre, está grande y de lujo. Se va a quedar con la boca abierta. Sí, bueno, no se lo pierdan. Este martes en Informe 11, no se lo pierda, 9 de la noche. Bueno, ya vieron ustedes entonces lo que tendremos mañana a partir de las 9, así que los esperamos puntualitos, si Dios así lo permite, para compartirles muchísimas más historias. Y bueno, compañeros, ya nos tenemos que ir. Nos vamos, pero nos vamos felices, eso sí. Sí, sí. Felices, alegres, contentos y con menos lluvia que en días anteriores, al menos ahorita por la noche. Qué dicha, qué dicha. Sin embargo, personas que están viviendo los estragos de las inundaciones lamentablemente. Sí, 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 porque no crean, ha sido menos, entre comillas, hay sitios en donde están.